Amigo, hermano, compañero como estan? Yo soy Torbellino Y por fin estamos de regreso después de 3 pedazos de semanas Fue la semana en la que subí mi ultimo video Explicando porque es que a lo mejor ya no iba a ser tan activo Y bueno como ya lo vieron en el titulo de este pedazo de video Por cierto si te gusta ve dejando tu like y suscríbete si es que no lo estas Antes de comenzar les quiero agradecer a todos los que se han quedado Los que no se han desuscrito porque he visto que hay gente que se desuscribe de pedazos de ratillas Nada mas ven que no subo video y ya se van Pero bueno lo entiendo, esta bien Y bueno se preguntaran Torbellino porque no vas a jugar en tu regreso a Brawl Stars Si es que tambien esta la actualizacion, me dieron nuevas cosas, las deberías de probar Por que? Pues porque basicamente les voy a estar dejando a continuacion una imagen De el error que me esta dando en el emulador Si Torbellino juegas en el emulador, si claro que juegas en el emulador Porque mi celular es una papa, osea literalmente ahí no puedo jugar nada Asi que bueno vamos a comenzar con el 0 de IQ Noob vs Pro Party Moments de Moon Stars Ahi lo estan viendo, suscribanse a su canal Lo voy a dejar abajo en la descripcion junto con este pedazo de video Al cual vamos a estar reaccionando Le voy a dar play y vamos a darle caña a reaccionar Nuevamente se lo repito si les gusta Denle like a este video que nuevamente lo dejo en la descripcion Y tambien denle like a mi video Y no se que decia al principio Vemos la cabeza de un tic Puede ser de pro, puede ser Oji, a ver fue de pro pero tambien Creo que no tanto, sabes porque le dio las Las cajas a otro, a ver Ojito que tenemos un Sprout Nathan Pro se llama, a ver contra un Col de 14 Eh, dale, mira, mira, mira Ahí empieza a quemarle la zona No se porque y Quien ganó Ganó el Sprout Bueno eh, osea Ahí la jugo bien Pero no se si el la jugo bien o el Col de verdaderamente mal Vamos a ver que pasa Ahí esta, como que la regresan Le hacen el tipico credit Pero como que el Mortis quiso tirar ulti Y no se porque le atraveso el balon al Byron Yo no se, mira Uy no, una uff que bonito eh Le baitea la ulti y era muy obvio la verdad Era muy obvio La Shelly Concito igualmente probablemente Termino ganando Y mira, ahí todos se rienes Que es obvio, osea Le tiras la caja Y cuidado con Grom eh Cuidado que vemos un Grom Bueno, contra un Max Y si mira, se tira un Gadget Pero ojito que Grom Uff hermano Que pedazo de Gadget Y obvio no Obvio hermano Obvio le vas a terminar haciendo eso Después de haberlo reventado completamente A ver aquí que esta Uff hermano Que acabas de hacer A ver, yo no entiendo Porque si tienes 5 Tienes el medio Haces eso, osea Yo realmente no entiendo A estas personas que les pasa No se si eso es ahí Como que No se, sabes A ver Un Mortis Creo que si le da un Dash Probablemente lo deje a un tiro Pero es obvio hermano Ahí ya no puede hacer nada Y es que A ver El Gale le hace bastante counter Si es que tiene todos los Gadgets Si cicla más ultis Efectivamente hermano Le hace todo el counter Pero también el Mortis No se movió Así que es un poquito culpa También del Mortis Cuidado con el Edgar El Tix se va a terminar Matando a todos O que Bueno hermano Como ciclo otra Yo no entiendo Como ciclo dos Pero el Gadget Fue bastante bueno Y obviamente Se mata a los tres Y les hace El Emote Tóxico De Dislike Que ustedes No tienen que poner En partida Porque por cierto Ya metieron Creo Bueno yo no se Porque no he jugado Metieron a El botón de reportar Pero solo En Liga Estelar Para Mancos inútiles Sin cerebro No se como funciona O si ya lo metieron Porque pues como les dije No puedo jugar Eso no entiendo ahí La verdad Y esa no la entendí realmente Vamos a ver si es un Noob O es un Pro Este Darryl A ver al parecer Esa jugada es de Pro Efectivamente Esa jugada es de Pro Pero también La de Noob Es la de El Panese Que soltó la La marca Creo que se llama algo así Es que ya no me acuerdo Como se llama hermano Ya no me acuerdo Ni el Blore Ni nada Ojita hermano Que muchísimo tiempo El Crow piensa que puede ganar Pero vemos que incluso así Incluso con 10 El Primo ya tiene O sea Él solo tiene una caja Pero tiene más vida Que el Crow con 10 Igualmente A ver aquí Un Campero Pro Player Ya vemos Mira contra un Tick Que no está maxeado Hay que recalcar eso Un Campero Pro Player Maxeado contra un Tick Bueno no le va a hacer nada Ahí no vimos la skill del Tick Pero bueno Ojito hermano Igualmente creo que Si tiene la Star Power De curarse Se cura en 2 segundos No Bueno tiene velocidad El pedazo de Pro Cuidado que te pega No le pega hermano La llama no le pega Porque empezó En vez de usar el Auto Ime Usó el Auto O sea apuntando normal Y las Las llamas se fueron a otro lado No sé que hace la Ems Hermano La Ems ahí ya Random la verdad O sea La Ems trolleó O bueno Yo creo que A ver Si mata A la BB Eso ya es de 100% queriendo A ver O quita un Dynamic Lo puede matar Lo mató efectivamente O sea es básicamente Que la Ems quería hacer eso Desde un principio Como para trollear Y al final Y al final Le salió al revés No pero está bien Está bien También creo que el Brock La jugó bastante mal Hermano Ahí si no entendí Por qué el Mortis Los mató tan rápido Sin tener cajas De verdad Y por qué el Brock No lo reventó más Y por qué con dos disparos O sea a ver Ahí facilito No tienes galleto Que bueno Bueno a ver Aquí es cuando el juego Ya te dice de plano Que vas a morir O sea que Tú puedes escapar Porque el otro Lo hizo mal A ver cuidado O fue hermano Que limpieza Bueno pero por hacerte el Pro Se hizo el Pro Y probablemente No hubiera metido gol Si a lo mejor La otra tuviera más básicos Pero bueno A ver ojito con esto Le rebota el Dynamite Y terminan ganando O qué O qué pasa Pues nomás O sea nomás Fue de Lo rebotó a los random Y le dio el Dynamite Pero si hubiera Hubiera quedado más épico Si hubiera Uf hermano Es que lo siento hermano Pero es que a ver Tú dime Un man al once Contra un brother Al nueve No le vas a ganar Aunque tenga tres cajas Igualmente te hace counter Si tú no lo juegas bien Te va a reventar Uf hermano Eso está rotísimo ¿Por qué está rotísimo Torrellino? Porque como pueden ver Él le pega A todos O sea le pega incluso En la caída Y se va curando Y es inmortal prácticamente A ver aquí vemos Al pedazo de Pro Llamado Frank Pero cuidado Te van a resetear Con el gadget ¿no? O te van a dar los dos Yo creo que te van a dar los dos La verdad O te vas a curar Bueno te vas a curar Yo creo que hubiera sido Un poco más Pro Si le daban los dos Con los gadgets Pero bueno mira Ahí la zona lo termina ayudando Y todo Y termina ganando A un Frank Que yo no lo veía tan posible Pero igualmente fue posible Cuidado con la tara Vamos a ver Que por cierto He visto que No digo mucho hermano No sé ni que acaba de pasar ahí No sé como metieron el gol Pero por cierto Algo que les iba a comentar Es que ya metieron Bueno Puedes conseguir la skin de tara Del mundial gratis Completamente gratis Solamente por ver las finales Obviamente yo no tengo tiempo Ni de grabar O sea que Menos de ver las finales Del mundial Así que no puedo Y no la voy a poder conseguir Aunque obviamente si Ojo hermano Se subió la música ¿Qué puede ser? Se subió la música Ojito hermano Que ya no tiene tanta edición Le voy a bajar un poco hermano Porque se subió bastante Bien ojito Uf Ah no Bueno Le llega hasta tu primo ahí Oye Nah que rata Que rata Que rata O sea Eso es lo que me pasa a mi siempre Y ustedes lo saben En los videos que han visto Que yo joven dúo Que joven tal hermano Lo han visto Lo han visto Pero ves que hasta se enoja Obviamente hermano Es la típica reacción De cualquier rostro Cuando lo ves Que te están llegando 500 ratas Pero es que veo O sea Igualmente aunque le lleguen un millón Si eres bueno Revientas y listo Oh hermano El poco El poco no tiene sentido El poco no tiene sentido O sea yo no entiendo Como tal por qué grabaron Al Brock Pero el poco creo que hizo Más que el Brock Igualmente Ojito hermano El crow El crow El crow El crow Creo que ese 3 contra 3 En noqueo Algo así Creo que si la verdad Es lo que parece A ver Crow ya desde una Puede ganar No ya no Porque se quitó vida Y aparte Porque le quitaron vida Al manco Le tiene que dar un tirito Bueno ya Ya se cura Se cura Ahí está Efectivamente hermano Es que si no le daba el tirito Hermano Estaba muerto La verdad Ojito esta imagen Full HD hermano Ustedes también la están viendo ¿Verdad? Bien Cuidado hermano Es del nuevo desafío Que también quería haber jugado Y obviamente Como no puede entrar Ni a Brawl Llevo muchísimos días Sin entrar Desde que salió la actualización No me dejó entrar Y cuidado A ver Tienes un Gale El Gale está rotísimo Ay hermano Ahí no entiendo Por qué lo tiró así Pero bueno Hubiera ganado O sea No tenía ni por qué tirar gadget Pero bueno Ojito hermano A 250 Porque la mató De un tiro Le pegó a alguien más O no tenía vida O qué pasó ahí Oh bueno A ver A ver Un poquito de O sea Vemos que se mata a 2 Si hay muy pro Y lo que quieras Pero esa ulti Lamentable contra un frower La verdad No te voy a mentir Y ahí qué pasó hermano Oh Si no hubieran matado Al Daryl Podían haber ganado Y vean esta ulti Cicla 2 Pero eso es gol Eso es gol Obvio Obvio Era muy fácil Ese gol La verdad O sea De primeras Hizo la buena jugada De ciclar 2 ultis Y mira Nuevamente Vemos ahí Suscríbete A Moon Brawl Stars El De los pocos canales Que siguen subiendo Brawl Stars E incluso resúmenes Bueno Resúmenes no Sino Funny moments Y tal O sea Como clips de Brawl Stars Cuidado hermano Va a ser la típica de Jackie Efectivamente Es como La jugada de pro Ahorita estamos viendo Mira vamos a ver al Mortis Ya este es muy fácil Yo lo que hubiera hecho Es solo tirárselo a 2 Pero mira Él aprovechó Es mejor y todo Y bueno Sé que FK Y un poquito No te voy a decir que De pro esa jugada Tampoco Eso si es de pro Si hace la triple Bastante buena jugada Pero Muy buena Porque por ejemplo Yo lo que hubiera hecho Es simplemente tirárselo a 2 Y a lo mejor No ciclas lo mismo O no pegas lo mismo Y él se la tiró A los 3 O sea Se arriesgó A no darle a ninguno Que buena hermano Ahorita como que estamos viendo Las jugadas de los pros Con una canción epicarda hermano Ojito al Bull hermano Ay bueno Bull La jugada de los pros Y las de los noobs también La de los noobs Efectivamente A ver Esa jugada Esa defensa Fue un poquito de pro también Vamos a ver si es que Llegan a meter gol Si llegan a meter gol Es todavía más de pro La verdad ¿Por qué? Pues porque el Bull Hay un tiro muy OP Y bueno No es gol ¿Verdad? No no es gol Si es gol A ver Aquí tuvimos de las dos partes Una de pro Y una de manco Ojito al Mortis Se come la cabeza Muy pro Mortis La verdad Pero incluso por matar Y jugar mal Acaban ganando Es lo que me desespera A veces Que en casa estelar A veces no importa Que seas más malo Si no las La situación que tú tengas Hermano Es lo que importa Ojito hermano Vamos a ver que pasa Yo creo que va a terminar Efecto Le pego primero Pero puede ganar No creo No creo Era obvio O sea que rata completa La verdad Eso es de rata Eso no es de Gente pro Ojito hermano Grom está bastante rota Así que no te voy a decir Ofer hermano Es muy difícil jugar a Grom A ver Esa ulti fue medio Medio mala Pero igualmente le quitas vida Te está quitando vida el poco Cuidado con él Ay hermano Lo matas Tienes vida full Pero ojito Uf Bueno A ver Le diste uno Pero incluso le estás quitando vida Y si no le pegas tú Que de hecho si le pegaste Igualmente hubiera muerto Bien gente Cuidado porque tenemos al mismo man Que se cargó a media lobby En un clip que vimos Que dije A ver Es lo que me pasa a mi Sigue poniendo incluso la misma cara Pero No sé si esta es una sala Creo que si es una sala Porque le están llegando Exageradas personas a él Incluso hay gente que no le llega Yo creo que si es una sala Ah no 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 puede ser una sala Porque hay gente de diferentes niveles Entonces No es una sala Brother Vamos a ver Ojito al Carla Hermano El Carla está bastante roto Con su Star Power Imagínate como estaba antes Que ahorita está roto Porque prácticamente es inmortal Con el escudo del Star Power Aunque a veces no lo puedes llevar Pero igualmente está bastante bien En este modo En este desafío también Para conseguir la skin de Brock Que yo obviamente No la pude conseguir Ni nada Espero que no se haya pasado Igualmente ¿Me la puedo comprar por 29 gemas? Sí Pero no quiero La verdad No me voy a comprar Esa pedazo de skin Que está bastante fea Lo único bueno que tiene Creo que es lo de El ataúd que tiene Y bueno Se acabó Este pedazo de video 10 minutos hermano Y pues bien gente De esta forma Nos despedimos De este pedazo de video De Funny Moments Una reacción bastante buena Eso espero Que a ustedes También espero que les guste Ahí vemos al Dinamo Ya lo habíamos visto En el video incluso Y pues nada gente Ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Que por cierto Les voy a grabar Bastante variedad Espero que le den Muchísimo apoyo Y ya se la saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós